Y bueno amigos sean bienvenidos una vez más al canal de CrashCoverTutoriales En esta ocasión seguimos con los pasos ya administrando nuestro bot, configurándolo En este caso vamos a hacer el paso número 3 y número 4 El primero consiste en un comando que es, vamos a mostrarlo aquí Vamos a poner en el teclado, como saben estamos en Botfather donde quedamos Y bueno pues vamos a darle a slash y vamos a escribir la palabra help Siempre hacemos esto para ver todos los comandos y pues desde ahora le digo que si Lo que queremos es poner un comando podemos hacerlo desde aquí mismo El primer comando que vamos a utilizar para el tercer paso es Slash ZBOTTEX Pronunciándolo así en español no como se debería pronunciar en inglés Podemos ver que es este, este pues básicamente te permite cambiar la información que aparece en la biografía del bot Y aquí pues básicamente lo que vamos a poner es que el bot es privado Entonces pues vamos a darle clic ahí donde está ZBOTTEX Le damos clic y se abre esto que me dice que seleccione uno de mis bots En este caso pues el de CraftGuardTutorialesBot o el de CraftGuardBot En este caso pues a mi me gusta escribir los comandos No es que hay que hacer estos dos pasos simplemente con uno está bien Pero yo lo escribo por si alguna persona que está viendo el video se pierde Y bueno entonces era Z No importa que pongan dos veces el mismo comando Será simplemente lo mismo Entonces voy a poner escribirlo para que vean a que comando me refiero Entonces ahí lo escribo Y le doy a enviar Ya yo lo había hecho ese paso pero si lo hago nuevamente no importa Simplemente se abrirá de nuevo esto que me dice que seleccione el bot O sea que seleccione uno de estos bots en esa sección de aquí abajo Entonces el bot con el que estamos trabajando en este tutorial es CraftGuardTutorialesBot En este caso ustedes seleccionan el suyo y le dan clic Aquí me dice ok Entonces pues aquí vamos a escribir el mensaje Que queremos que le aparezca a la persona en la descripción de dicho bot Entonces aquí simplemente vamos a poner bot privado Bot privado Y bueno vamos a darle a enviar Y entonces me dice que sí que fue exitoso Que fue pues ya esto fue actualizado esta opción Ya cuando le damos a bot pues saldrá bot privado Entonces cuando otra persona entre y encuentre el bot Saldrá bot privado Entonces vamos con el cuarto paso Que es similar Pues le damos aquí donde está help O simplemente lo escribimos Pues como le digo escribirlo y darle Es lo mismo Yo le escribo para que vean Que comando estoy utilizando Porque cuando doy un clic muchas veces se pierden Y no ven que comando utilice Entonces escribo slash help Y pues le doy a enviar Entonces podemos ver que se abren los comandos nuevamente Ahora el comando que vamos a utilizar se llama set description O sea set description Se escribiría en español Como pueden verlo Es este Set description Set description Set description Como podemos ver Que sería cambiar la descripción del bot Y este te permite pues como le digo cambiar la información general Es decir que puedes establecer una pequeña descripción De lo que ofrece tu bot Este bot como le digo pues Será un administrador de grupos Es básicamente lo que podemos ponerle Y bueno aquí voy a escribir el comando nuevamente Como le digo siempre me gusta escribirlo Ustedes pueden darle clic Donde está directamente el comando Y se abrirá lo mismo En este caso lo escribo para que vean con que comando estoy trabajando Set description Y le doy a enviar Una vez escrito Aquí me reconoce que es un comando válido Si lo escribo mal me va a decir que no Que no es un comando válido Pero aquí me lo reconoce Porque lo escribí bien Siempre ponerle slash Antes de escribir el comando Tal cual Entonces podemos seleccionar nuestro bot Aquí me presenta dos bots En este caso entonces selecciono mi bot Con el que estoy trabajando Que es este Arroba Craft War Tutoriales Ustedes seleccionan el suyo Y aquí vamos a poner como uno dice pues Que pongamos la información O la descripción que se le mostrará a las personas Cuando vean pues la información O de que trata nuestro bot Entonces pues Como le dije Ustedes pueden poner algo así Administrador De grupos O admin de grupos Como sea Es algo así de sencillo Entonces pues le dan a enviar Una vez terminen de escribir Y bueno aquí dice que ya fue realizado Que esa información fue subida Y fue guardada Y bueno esto se trataba El paso número 3 Y número 4 De estas dos sencillas cosas Que a pesar de ser muy sencillas Son necesarias Para que nuestro bot Este ya pues ready Ya si vamos Con el siguiente video No se preocupen A configurar el bot Para entrarlo a nuestro grupo Y activar las funciones Bueno en el próximo video Lo que estaremos haciendo es Pues poniéndole las funciones Y en próximos pasos Pues activando dichas funciones Y poniéndola a nuestro antojo Para que bueno Pues interactúen con las personas De los grupos Y pues etc Esto fue Crash War Tutoriales Espero que les haya gustado el video Y recuerden que en la descripción del video Pues están todos los pasos Y también hay un video completo Con todos ellos Sin más preámbulo me despido